El Grupo Parlamentario del PSOE de Almería ha hecho balance del primer año de aplicación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno y ha calificado de desastrosos sus resultados. El senador socialista por Almería, Juan Carlos Pérez Nava, ha asegurado que la reforma laboral ha sido demoledora y ha dejado en la provincia de Almería las peores cifras de paro de nuestra historia. En esta línea, la diputada Consuelo Rumi ha recordado que, según la última encuesta de población activa en la provincia de Almería, existen actualmente 136.000 empleados, 15.500 más que hace un año y una tasa de paro del 36,6%, lo que supone que uno de cada tres almerienses está parado. Rumi ha recordado que antes de las elecciones generales Rajoy aseguró que con él iba a bajar el paro y, sin embargo, un año después de la aprobación de la reforma laboral, no solo se ha acelerado el ritmo de destrucción de empleo, sino que aquellos pocos que siguen trabajando han sido condenados a unas míseras condiciones de trabajo y a un recorte brutal de sus derechos. Por tanto, en este aniversario no hay nada que celebrar, ha añadido. Consuelo Rumi ha destacado que la situación actual es especialmente grave para las mujeres ya que la reforma ha facilitado la destrucción de empleo entre los sectores laborales más vulnerables, como es el caso de las mujeres. En la provincia de Almería el paro femenino se ha incrementado en un año en casi 3.000 mujeres, pasando de 34.802 en 2012 a 37.395 en 2013. Además, también se han reducido los derechos de las trabajadoras como responsabilidades familiares o las que trabajan a tiempo parcial o de manera temporal, lo que dice a las claras que realmente está ocurriendo y a dónde nos están llevando las reformas ideológicas del Partido Popular. El empeoramiento de las condiciones de trabajo ha afectado, por otra parte, al conjunto de trabajadores que hoy son más vulnerables, después de que el Gobierno incluyera la reforma a medidas como situar el despido como la forma más fácil y barata para que las empresas reduzcan costes. Frente a esta situación, el PSOE está intentando aportar soluciones desde la izquierda. Esta misma semana el Grupo Socialista va a defender una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento de Andalucía.